¡Hola a todos! Hoy les traigo un tutorial que me estuvieron pidiendo bastante en los comentarios. ¿Cómo hacer Live Looping con el Mini Lab 3 de Arturia? O ¿Cómo hacer Live Looping de forma fácil con un controlador MIDI económico? Este tutorial también sirve para otros controladores MIDI de Arturia, o para otros controladores MIDI similares. El Mini Lab 3 trae el Ableton Live Lite gratis, así que primero vamos a hacer Live Looping con Ableton. Pero luego también vamos a hacer Live Looping con Reaper. Así que quédense hasta el final. Empecemos con Ableton Live. Pero antes de abrirlo, les voy a pasar un truco, que va a ser clave, para que sea más fácil hacer Live Looping. Lo que vamos a hacer, es activar una opción secreta de Ableton Live. Muy astuto eh! Para activarla tenemos que usar el explorador de archivos, para ir a la carpeta de nuestro usuario. Luego escribimos, barra AppData, acá arriba, Enter. Acá vamos a Roaming, Ableton, Live11 y Preferencias. Acá tenemos que hacer click derecho y crear un archivo de texto. Le damos el nombre de Options y usamos la tecla Enter para aceptar. Abrimos el archivo con doble click y tipeamos, Guión, Enable Arm on Selection. Tiene que estar escrito así exacto, porque si no, no va a funcionar bien. Listo! Guardamos el archivo y cerramos. Ahora abrimos Ableton. Ahora tenemos que asegurarnos de que se haya detectado bien, el Mini Lab 3 o el controlador MIDI que tengan. Para esto vamos a Opciones y Preferencias. Luego vamos a la sección Link Midi Tempo. Acá tenemos que activar el Mini Lab 3, el que dice MIDI. Lo activamos para Pista y para Remoto. Y debería también aparecer acá, en la lista de Superficie de Control. Y en Entrada y Salida seleccionamos el dispositivo del Mini Lab 3 MIDI, si no está seleccionado. Listo! Cerramos la ventana. Ahora voy a cargar unos instrumentos. Cargo una batería. También cargo un bajo. Y una guitarra. Antes de hacer Looping voy a activar el metrónomo, así escuchamos un click con una cuenta atrás de un compás. También voy a ir al menú de Edición, Cuantización de Grabación, y voy a activar la opción de Corcheas. Así todo lo que toque que sea MIDI se va a cuantizar a la corchea. Para activar la grabación en los Loops, voy a usar los Pads, que están en el modo de Do y en el Banco A. Presiono un Pad para empezar a grabar. Y para dejar de grabar, voy a presionar el mismo Pad, nuevamente antes de que termine el compás. Con los Faders del Minilab 3, podemos controlar el Volumen, los envíos de Reverb y Delay y el Paneo. Ahora, a hacer Live Looping. Bien, ya tenemos estos Loops grabados en la primera escena. Podemos darle Play de nuevo con el botón de Shift, más el Pad de Play. O también con cualquiera de estos Pads que están en verde. Ahora podemos grabar más Loops en las escenas que tenemos ahora vacías. Con este potenciómetro negro, podemos cambiar de escena, y podemos presionar el potenciómetro, para lanzar una escena. Y si cambiamos de escena, podemos grabar más Loops. Como ven, esto es una manera muy fácil, de hacerle Blooping. Yo usé solo instrumentos virtuales, pero también podemos hacer lo mismo, con pistas de audio. La idea es la misma. ¡Entendido! Todos los Pads, Potenciómetros y Faders, vienen pre-mapeados en el Minilab 3. Así que con este controlador Mi, no tenemos que parar tiempo con muchas configuraciones. Si tienen otro que no esté pre-mapeado, pueden mapear los controles con el botón de MIDI. Le dejo un tutorial por acá arriba, en donde vemos esto con más detalle. Pasemos ahora a hacer Live Looping con Reaper. ¡Al fin! Que no es tan fácil como con Ableton, pero que también se puede hacer. Abrimos Reaper. Primero tenemos que configurar el controlador MIDI. Vamos a Opciones, Preferencias y luego vamos a la sección de Dispositivos MIDI. Acá buscamos el dispositivo del Minilab 3 MIDI. Hacemos click derecho, lo activamos y lo activamos también para mensajes de control. Luego vamos a la sección de Control, OSC y Web. Y agregamos una superficie de tipo Maki Control Universal. En entrada y salida, elegimos el Minilab 3 MSU y aceptamos. Ahora tenemos que agregar una pista para el Looper del Reaper. Hacemos doble click acá y agregamos el Super 8 en los efectos. Acá podemos agrandar un poco la ventana para que se vea mejor. En este Looper podemos hacer Looping hasta con 8 pistas en Mono o 4 pistas en Estéreo. Podemos Loopear con Audio o con Instrumentos Virtuales. Pero antes de Loopear, voy a crear una pista nueva para manejar los eventos MIDI. Que me parece lo más práctico. Acá, armo la pista para la grabación y elijo de entrada, entrada MIDI. Con el Minilab 3 y en el Canal 10. En el Canal 10 están los Pads. Así los usamos para grabar en los distintos canales. Luego creo un envío de la pista MIDI a la pista del Super 8. Desactivo el envío de audio, ya que no lo necesitamos. Y en el destino MIDI elijo el Canal 1. Que si no, no va a funcionar bien. Cerramos esto. Bien, voy a crear unos ruteos más para separar los canales del Super 8. En la lista de efectos, hago clic derecho en el Super 8. Y uso la opción de, crear ruteo de salida multicanal para el efecto seleccionado. Esto me va a crear varias pistas para controlar mejor los canales de salida. La pista del monitor la voy a mutear y voy a bajar un poco la del click. Si queremos Loopear con Audio, ya estamos casi listos. Voy a armar la pista del Super 8 para la grabación. Y voy a elegir las entradas de líneas 3 y 4 para Loopear con mi Piano Eléctrico. Voy a unir los canales 1 y 2, así Loopeo en Estéreo con mi Piano. Al unir estos canales, entonces tengo que borrar la pista del Output 2. Y cambiar el envío del Output 1 a Estéreo. Para Loopear con un BPM predefinido, voy a cambiar la opción de Sync a Project. Así Loopeamos con el BPM del proyecto. También voy a activar el click visual con la opción de B-Click. Y en el Control de Length, voy a arrastrar hasta que diga 4. O sea, 4 pulsos. Con el primer Pad, ya podemos grabar un loop en el Canal 1 y 2. Y con el mismo Pad, detenemos la grabación del loop. Y con el segundo Pad, podemos detener o iniciar el loop grabado. Acá abajo tenemos unos botones que todavía no vimos. Veamos los más importantes. El primero divide el loop a la mitad y el segundo lo dobla. Este verde reproduce todo y el rojo borra todos los loops. Haciendo click derecho y arrastrando, podemos mapearlos a una nota de los pads. Antes voy a setear en OFF todos estos botones. Ahora voy a setear este en 48, este en 49, el verde 50 y el rojo 51. Que son los últimos 4 pads del banco B de los pads. Si queremos Loopear con instrumentos virtuales, también podemos hacerlo. Tenemos que agregar un instrumento virtual. Por ejemplo, una batería. Acá elijo un kit. Y en la pista, elijo en la entrada el Minilab 3 en el Canal 1. Para tocar la batería usando las teclas. Antes de Loopear, tenemos que rootear la pista al Super 8. Creo un envío del instrumento virtual a la pista del Super 8. Desactivo el envío MIDI, ya que no lo queremos. Y envío el audio al Canal 3. En el rooteo del instrumento virtual, voy a desactivar el envío al Master. Para que no se duplique el sonido. En el Canal 3, voy a hacer click derecho y arrastrar hasta que diga 38 y 39. Que son los pads 3 y 4. Con el tercer pad, ya puedo grabar un loop con la batería. Sound Play . Sound Play . Sound Play . Sound Play . También podemos Loopear con más instrumentos virtuales, voy a agregar un Bajo. Agrego el Amplbuzz. Ahora lo tenemos que rootear a la pista del Super 8. Desactivo el envío MIDI. y voy a enviar el audio al Canal 4. Y desactivo el Envío al Master en el instrumento virtual, para que no se duplique el sonido. Además, configuro los botones del Canal 4, para las notas 40 y 41. ¡Listo! Ahora podemos Lupear con Bajo y Batería Virtual, y con el Piano. Como ven, es un poco más complicado setear todo esto en Reaper, pero para que les sea más fácil, les voy a dejar este proyecto como template, para suscriptores de Patreon y Cafecito del nivel contemporáneo. Así que si les gustaría acceder a este material exclusivo, vayan a los links que aparecen en pantalla. Evelton tiene la ventaja de ser más fácil para empezar a hacer Live Looping, pero Reaper tiene la ventaja de ser mucho más ligero, como vimos en otro video. Así que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Ambos igualmente me parecen excelentes herramientas de trabajo. ¡Todo arreglado! Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.